El otro día navegando por internet me encontré una publicación muy interesante que me llevó a un video por parte de Pixar que se llama Pixar Stories Studios Pixar Studios Stories, algo así que es básicamente cosas donde los directores, guionistas, artistas de storyboard, animadores cuentan historias respecto a la producción de sus películas en esta ocasión, en el video que vi, que me llamó muchísimo la atención porque es una enseñanza maravillosa de la película de Cars el guionista Robert Gibbs, que pues falleció hace poco cuenta una anécdota bastante interesante sobre la película de Cars y dije, ¿cómo puedo hacer un video hablando de esto? porque, ok, entonces dije, voy a transcribirla y les voy a contar esa historia que me pareció maravillosa porque de verdad, tiene una enseñanza increíble si tú quieres hacer cine, si tú quieres escribir historias si tú dibujas, si tú quieres hacer cómics cualquier cosa que quieras hacer, escucha este video porque te va a servir muchísimo así que, hoy les voy a contar esta historia que leí de Robert Gibbs esta anécdota refleja lo importante que es pensar en cada detalle al crear un universo ficticio una historia o cualquier cosa que transcurra en un universo que no conocemos es necesario considerar cómo las cosas ocurren de manera única en ese mundo y este ejemplo lo demuestra perfectamente esta historia la compartió Robert Gibbs, uno de los principales guionistas gráficos de Pixar quien tristemente falleció hace poco él siempre comentaba que uno de los mundos ficticios más desafiantes en los que trabajó fue el de Cars la razón era que, al ser los personajes, pues autos enfrentaban limitaciones obvias como no poder levantar cosas, ya que no tienen manos, no abren puertas, etcétera y hubo una escena específica en la que la película realmente lo puso a prueba cerca del final de Cars, había un momento en el que el rayo McQueen está con Sally y en el guión McQueen le dice a Sally que Radiador Springs estaba de nuevo en el mapa entonces Robert Gibbs comenzó a preguntarse ¿cómo McQueen va a mostrarle un mapa a Sally si es un auto? su primera idea fue que McQueen podría llevar el mapa en una antena pero pronto descarto la idea porque es demasiado extraño además de que McQueen no tiene antenas ya que es un auto de carreras luego pensó que el mapa podría estar dentro de las puertas de McQueen pero recordó que en ese universo el interior de los autos sería pues como si viéramos el cuerpo de una persona por dentro así que sí, en Cars los autos son seres orgánicos otra posibilidad que consideró fue que McQueen podría hacer aparecer el mapa desde su parte trasera pero parecía demasiado caricaturesco también pensó que el mapa podría estar en la cajuela pero eso tampoco terminó de convencerle porque seguía viéndose raro sería como si le enseñara el interior de su trasero finalmente Gibbs pidió ayuda a sus compañeros ya que la situación se estaba complicando cada vez más aquí es cuando las sugerencias comenzaron a volverse cada vez más creativas y completamente absurdas una idea era que el rey Stripweathers al tener antenas podría ser quien mostrara el mapa otra propuesta era que McQueen dibujara el mapa en la tierra mientras que otras sugerencias más locas que obviamente no iban a ser usadas en la película incluían que el mapa apareciera en el parabrisas, en la parte inferior del auto o incluso que saliera por el tubo de escape una de las ideas más locas fue hacer que McQueen sacara la lengua y que ahí tuviera el mapa hasta sugirieron que apareciera un mono que mostrara el mapa sin embargo, la idea más extraña fue una en la que McQueen encontraba un mapa pero como ni él ni Sally podrían abrirlo por no tener manos se quedaban ahí parados por 150 años y morían sin poder abrirlo después de muchísimas horas de discutir ideas y con algunos de los ayudantes ya frustrados y riendo por lo absurdo de las propuestas recordemos que estas propuestas no solamente eran sugeridas sino que hasta dibujaron storyboards para todas estas propuestas como una medida de desestrés o para pasar el rato entonces, uno de los guionistas lanzó una pregunta clave ¿realmente es necesario que McQueen le muestre el mapa? esa fue la solución en el corte final de la película McQueen solo menciona el mapa pero nunca lo muestra al final lo más simple resulta ser la mejor opción a veces las soluciones más sencillas son las que realmente iluminan el camino es que de verdad esta historia cuando la leí en el post me gustó mucho y cuando escuché de Viva Voz de Robert Gibbs en esta serie de cortos de Pixar me pareció maravillosa porque sí, muchas veces al escribir una película, al dirigir queremos que los personajes digan esto y al mismo tiempo mostrarlo pero a veces o lo muestras o lo dices a veces no hay que ser reiterativos con las cosas una opción es más que suficiente es un excelente consejo para quien quiera ser guionista para quien quiera ser director para quien quiera ser animador para quien quiera dedicarse a cualquier arte gráfico cualquier arte en general entonces, no sé, es algo que les quise compartir estuve viendo más videos y la verdad todos están súper interesantes entonces, si te gusta esta historia si te gusta este formato de video ponme en los comentarios si quieres saber más historias detrás de las personas detrás de la... pues de todo lo que hacen en Pixar y pues ya este es Cine Galeón yo soy Hubis y pues si quieres saber más ponme en los comentarios porque de verdad hay cosas maravillosas que podemos descubrir de detrás de escenas de estas películas así que pues yo soy Hubis y no olvides ir al cine oh así que me quieten y by en la la mi te Pietral vasero y ¡Gracia! Gracias.